muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien bien vamos a continuar con el siguiente mundo del modo aventura en el modo aventura del anterior el mundo que habíamos completado grande cuevas congeladas acá está superamos por cuarta vez al doctor zombie ahora vámonos a la ciudad perdida son 32 niveles el nivel de dificultad media porque tiene tres picantes empecemos están todos los zombies el caracubo zombie común el caracono y bueno el resto bueno vamos a seleccionar plantitas que no sean tan guau que digamos veamos que tenemos esto esto teníamos del de cuevas congeladas lanza chiles no la vamos a utilizar aunque guardacerla posiblemente si no nos vamos a copiar con cargo tele dirigido vamos a elegir algo mejor que es la nuez infinita y bueno veamos que más hoja dorada si no lo tienen pueden seleccionar una plantita que sea algo común como una nuez un lanzabizante eso para coltapulta está bien lo que vamos a por ellos en una planta vamos a quitar a coltapulta por girasol primitivo si no lo tienen pueden utilizar a girasol común ok vamos a por ellos listos a plantar hoja dorada es exactamente para producir en los cuadritos que ven acá mientras más tengamos más solos vamos a tener vamos a retener vamos a plantar doble doble fila guardas el gas por lo menos lo teníamos para algo verdad todo una fila completa de girasoles para que vean que estamos mamadísimos ok vamos a empezar a plantar juncos eléctricos y bueno a rotina mejor que plantar a rotina bo para estos días ahí tenemos más de azules primitivos aunque estaríamos mucho mejor plantando más bueno veamos si logran eliminarlo bueno al parecer sí es necesario plantar papapumpiniti va por acá y ok vamos a plantar más de los cuadritos ok bien vamos vamos que este día lo vamos a superar fácilmente ok guardas como que es innecesario por el momento acabamos de plantar una fila completa con la segunda fila creo que estamos más rotísimos ok vamos a estar más más dañado esperamos aquí se recuperó completamente ok vamos a plantar para que hagan más daño aquí vamos a formar un gran mortalitud que no obstrua el día o bien hay que definir esta anomalísima que acabo muy Una verdadera defensa, aunque sí, sería un par de planteles, pero muy pequeño, porque acaban de eliminar a todos los zombies en esta línea, solo quedaría este último, que sería el caracol, y termina siendo chicharrón. Ciudad perdida, día 1, parte 4, completado, sin potencia o es y sin nutrientes. Muy fácil, ¿verdad? Esta defensa está rotísima, aunque vamos a ver si con las últimas actualizaciones que tuvo el Plantas vs. Homestos, esperemos si algún nivel ha cambiado algo. Así que bueno, nada cracks, nada más que sí, espero que les haya gustado, vamos a continuar con los 10 días, y vamos reclamando este pack de energías, y las monedas que siempre nos dan después del nivel.